LA 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 Bueno y este...? Bueno y que la bonda te habia dicho que te fueras de aquí pues... Como que? Que pasa pues que estas haciendo aquí pues? Como creanme que yo me voy a ir Por que? Y por que no te has ido pues? No pues yo no puedo irme así solo por aquí Y que pasa pues? Yo ya te había dicho que te fueras No, pues Como te digo, carnal, yo tengo que quedarme Tampoco Yo tengo que cobrar una Mira, acordate de que los dos Están en juego Nuestra vida Pues sí, pero por tu culpa Lo que andas haciendo No, pico Por tu culpa ¿Y por qué más, pues? Mira, pues Todo, 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 calculado, hombre Calculado Siempre así decís y miras lo que hiciste, pues Hombre, no te preocupes ¿Pero y por qué no te has ido, pues? Que no, hombre, yo no me puedo ir, hombre ¿Cómo me voy a ir? ¿Pero y por qué, pues? Hombre, es que yo Por ahí, pues, tengo que ver si yo hago Tengo que hacer otro Sacar unos compromisos Es que no tienes que sacar nada, tienes que irte Tienes que irte Tienes que irte Porque acordate de muchos problemas, ya No, pero problemas ¿Qué problemas? Ya, güey, eso, hombre Si, esos problemitas no para mí no hago nada Pues sí, porque acordate yo Que aquí con la gente Yo soy un policía Y yo todo por cubrirte A vos, imagínate por qué Este, para que no te pasara nada, ve Pero, a ver, ¿cómo me voy ahí, carnal? Y, bueno, además Yo eres cómplice también Aquí de esta Por eso, por eso me preocupa Porque soy cómplice tuyo No, pues, pero No, yo te digo No, qué bebé, hombre Mira que esto va a salir original, hombre Porque no, también, hombre Además, digo Es uno de los dos ¿Dónde tienes que ir? No, pues, en este caso, pues Creo que ¿Qué me escribí? No, pues No crees, yo no me puedo ir Pero, ¿y por qué no te vas, pues? Que tengo una Bueno, tú sabes Va allí Un problemista allí Así de jalo No, no puedo Imagínate Y si yo me voy ¿Quién te va a defender ya? Pues, yo mismo Yo solo, pues Yo mismo Imagínate Si no hubiera sido por mí En la cárcel Estuvieras, ve No, pues, cabrón Si tú me alivianaste allí Porque, bueno Pero, también Acuérdate Que te mencioné Una lanita Por allí, pues Imagínate Lo que te andas metiendo, pues Para que te alivianes Vos allí también Y solo porque Eso es mi sangre Imagínate No porque en la cárcel Estuvieras Pues Dije a mí La cárcel La verdad Te digo Así, va Por eso No te aflije Porque este yo Te respaldaba Es más Si tú me alivianas En la cárcel Pues yo le pago Pago un buen abogado Chingón Y ve Si empiezan a entrar No, hombre ¿Cómo que es? Imagínate Pues lo que hiciste Pues Mira, pues No te preocupes Tan alto Tanto Que le das vueltas A las cosas Pero, ¿y qué te vas a quedar Haciendo, pues? Qué venganza No, pues Es que Con elito allí Hombre Tendremos Allí ¿Qué tenés con él, pues? Tendremos allí Pues Tú sabes Las mujeres Te vas a venir A comprometer Y yo ya no voy a estar Porque yo me voy a ir Yo me voy a ir De aquí Porque imagínate yo Cómplice tuyo Imagínate Yo por la gente Soy viejo Porque soy policía Imagínate No, pues Pero me puedes seguir Echando la mano Me voy a ocupar de días No, ya no voy a poder No, no creo No, no Porque yo te voy ¿Vos o me voy a ir yo? No, porque yo Que yo me vaya Estarme a ir No, no me voy Yo aquí estoy Y aquí vivo Porque Es que vos Es que vos Es que vos Tengo que vengarme Yo, pues Porque ¿Qué te vas a vengar, pues? Hicieron unas cositas Por ahí Que no me han gustado Mucho Pues sí Pero es que Vos te andas Metiendo en problemas Pues en realidad Sí, pero No sé Cómo me las voy A resolver Yo sé Cómo voy a hacer De ahí Para que Las cosas Queden siempre Tranquilas Ah, sí Pues sí Te vas tú ¿Qué has pensado? Yo no voy a ir Porque yo no voy A estar ya Con tus huevitos Y aquí Yo te voy a estar Detendiendo No puedo ir, viejo Es que vos Siempre Siempre Es problemado Imagínate Me voy a rebuscar Allí, hombre Por Acordate Acordate ¿Por qué crees Que no venimos Para acá? No, hombre Tranquilo, hombre Carnal Por tu Siempre por tu problema Ya, pues No te pongas Ateraz, hombre No, pues No te me enojes Oí, oí, oíme No te acordaste Cuando murió Nuestro hermano Que por tu culpa Fue Todo por Tu problema Meterte en problemas Que te la querías De gallito Y todo Y siempre Nosotros te defendíamos Ah, pues sí Pero eso fue Ya hace tiempo ¿Cómo crees? ¿Por eso? ¿Y no te duele La muerte de mi hermano? La mera verdad Sí, pues Me duele Me duele Pero mira, pues Es que A ti no te va a pasar Nada, hombre Por eso Porque yo me sé defender Imagínate vos Si no hubiera estado yo Hombre, pero Ya ve Porque Legalmente Bueno, si tú sabes Si tú quieres Pues tú Pero yo no me voy Yo sigo aquí Y aquí me quedo, pues A ver qué pasa Ya no vas a entender Nunca vas a cambiar Ah, mi carnalito ¿Qué te puedes ir, hombre? ¿Qué te puedes ir? Si te quieres Echar para atrás Pues no hay problema Yo aquí le sigo Porque le sigo Aquí yo creo que A pagar cositas Ya veo que vos Ya no te puedo Cambiar de decisión No La verdad yo sí Yo sí me voy a ir Porque yo no quiero Seguir ya tu juego Porque imagínate Yo voy a quedar mal Más aquí en esta colonia Imagínate Yo sí me voy a ir De todo Ahí ve vos lo que haces Imagínate Vos ya no vas a tener Apoyo, amigo Pues no, pues No voy a tener Tu apoyo Pero yo sigo adelante, güey ¿Cómo crees, güey? Bueno, si tú quieres Lárgate, pues Carnal, lárgate Lárgate, pues Ojalá Y no te metas Más en problemas Porque yo ya no voy a estar Para detener Ajá, pues Lárgate, pues Carnal Déjame a mí solo Yo me la voy a Ojalá Que no te vaya a ver En la cárcel En el canal Que pinche carnal Que cree que porque Ay, hombrecito Que no sé qué Que está bajándome Ahí con esos consejitos Hombre, yo no estoy Para que me estén Dando ese tipo De consejitos Y yo Solo pues Me puedo defender Quiero 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 Sí Ay, chico Amor Ay, chico Amor 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 Solo falta una cosa ¿Y eso? Una cosa nada más Amor 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 Dime He pasado una noche Anoche Ahora le vas Yo soñaba Con mi jefe Y mi bolsa Y yo soñando Estaba de que hasta un Y mire Yo en la hueva Barrear así fácil Hallamos el billete En donde vivimos Vendiendo Compran, lo compran, lo compran Y nadie A la finición Nos callábamos un bobito Que lo compraran A la finición Sale, menchito Y si no lo veamos A ver Es que se gana Es de plata Pero como nosotros Esta es la que los trabaja Ahora ya los conseguimos A Fausto A Fausto A Fausto A Fausto Y ese Viene desde allá Viene de los mero altos Cayó como en el cielo Si No quédate la cara Cayó el Ibu Puy Eso si porque mira todo Algo como queda Y mira Le dicen Le dicen A doble mal hecho No se puede Entonces Allí viene Pero si Tú ya es de los mero Allá La fa Del presidente A ver De que piñal Toda la ley De la ley Quiero que hoy lleguen De que la cartera Ahí voy a echar el pisto Del mío También Ahí me lo guarda Todo 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 Debe aquí Todo El pisto Ella se lo va a llevar Y yo Después Allá vamos a hacer ¿Qué? Las mixas Las mixas A Fausto La más pasada Si Faustito Él va a ganar Está bien Él tiene que ganar Clávese 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 La tabla No Juan Este que me ha hecho No Se va a quedar así Así me van a hacer La roncha Negro Una Roncha Ella está Qué luchoso Te puchica con Esteban Concentres en la Tolola Pisto 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 Eso No ahorita También miren Porque como uno No hay Se está anticipando Uno No hay que dejar De pensar En las dos cosas Voy a ver Pisto Y cárcel Pisto Yo me voy a buscar Con el pisto Y a Panteo Aquí voy a pasarme Así le vamos a andar Haciendo Ey usted Qué rasquín Ando Qué puchica El sol Está haciendo daño Mejor vamos Pase mejor Y pase usted adelante No Tampoco Pase pues Pausto Nos espera Pausto Pórenle Bicho Ustedes Hombre Ni mal Pobre Ineses Yo le voy a buscar Limonero Y con garrote Usted No sabe todo Y anda un gran leño Así Dame O qué O qué Acuérdete Pablemente Es fácil Que no se me gustó Ey Fausto Fausto Mucho gusto Fausto El gusto El gusto El gusto El gusto El gusto No 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 Saben todo Lo que me ha costado Para lograr Entrar a la casa Para sacar Esa última camisa ¿Por qué anda de cola alegre? Pues no ¿Por qué? Otra camisa ¿Cómo la traía? Toda chuca ¿Y qué iba a decir el menchito? Ese pobre don Pausto No te viene el detalle Pero si anda bien planteado Según usted va Es que fue una pérdida La pérdida La pérdida Si quiera va Ay, ¿qué te pasa? Va a andar roncha Mira pues Esto es algo Que ya lo voy a arreglar yo No Vale Ay, andanazos Cositas Andá Sí, andan Mira pues ¿A mí para le picar a la hora que venía? Sí, otro cuaderno ¿Por qué me trae o por qué? Los mil Pues sí Pues sí Mire pues ¿Cómo? Aquí, míreme Aquí Háganle las rayetas Porque él no va Va a poner el nombre otra vez Menchito Sí, o ya vamos a hacer que firme otra vez No, Menchito Él es algo analfabeto No puede leer Contar tampoco Contar tampoco Es dicho Hablando de contar ¿Cómo vamos a hacer el negocio? Mil mil para mí Y quinientos entre ustedes son Vamos a ir a cobrar Ahí vamos a dar la repetición Ahí vamos a dar la repetición Conca Fausto lo que quiere Sí, quiere que con Ay, no solo ya andes en el trabajo Pues bicho Ya le está blanqueando el pelo Y después vamos a hablar Porque el músico pagado no toca bien Póngamele algo ahí Aquí le vamos a poner la F, miren ¿Qué? De Fausto De Fausto De Fausto No voy a decir que es un nombre Aquí vamos a escribir así, miren Bajo los términos del gabinete Yo no le voy a hablar del gabinete Y no solo a cobrar Ya solo a firmar Solo a firmar y el cheque Lo que le interesa Del Tribunal Supremo Litoral ¿Qué votación es? Con el presidente No Usted va a hacer firmar Vamos a firmar ¿Qué ha hecho esto? Mira En la urna número Número 225 Aquí la mueve El 2 Y el 5 Ah, espérate Le vamos a poner la cantidad Para que solo le ponemos cancelado Por eso Ramón Por eso Ramón ¿Va a pagar? Mira cómo se me está yendo la roncha ¿Cuánto va a pagar vos? 9,000 9,500 tablas 9,500 tablas 500 tablas Ponganle la coma Miren de nuevo Miren la coma Ah, pues comelo Bueno Ya están del pague Aquí le van a poner la firma Y este Aquí Aquí lleva un cuadrito Mira Lleva un cuadrito Así miren Este cuadrito Ya después Usted le pone uno así Ah Ya Lanchado Ya Entonces ¿Entramos ya o no entramos? Miren Ducado Me permita Espere ¿Estos pelos le salen de la nariz O es la barba? No va a llorar Espere Espere Ah no es de la nariz Era Ahí va No me la nena No me lo agradece con tu cuchillo Parece que me traje un caballo y me ataro la cola Ahí está La bebida Y le da el pelo Déjamelo Usted siempre ¿Se acuerden? No se le va a olvidar Don Carmelo Distintivo Don No le va a decir carmratti Cuidado No, yo le voy a decir que no me van a ganar. ¡Ah! Esa es la propina que me van a ganar. Y si esas pijas están ahí de que, ¡ay! ¿Qué tiene, Carmelita? ¿Vos te haré que al escársela esa pija de Graciela? ¡No, no! ¡Que se le aparte, Rafael! No, muy bien todo. Que conste que no va a ser apanteo. Va a ser Mariona. Mariona, Platanare. Me veo bien. Pasele, hombre. Por favor. Pasele. vañosos, van a llevar a juego cara de caballos con gente así no se puede tratar por personas que más no madura uno estos ya me lo están hueviando, van a llevar a juego cara de caballos me voy a comer los dos tres, el tipo de preparamiento para comprar la mesa Buenas tardes Buenas 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 tardes Buenas tardes Buenas tardes Bienvenidos Se recuerdan de nosotros Don Carmelo Don Don No a mi ¿Cómo estamos? A ver cuando lo traste Buenas tardes Buenas tardes Mucho gusto Vamos a comenzar con la vinilera No Andy Si Si Vamos a comenzar con un permiso Vamos a meter la partida ¿Quieres poner el parrito? Si Si Bueno Don Carmelo Como usted se recuerda Aquí tiene que ver Bien Este ¿Ustedes para que han caído con todos? Nuevamente de Gobernación de la Avenida Por lo que quedamos pendientes Allí de los 9.500 dólares Miren que Otro poquito tardan No me hallan Porque para el hospital No se preocupe No se preocupe Después de que usted no regale su firma Podrá irse tranquila con las dos a disfrutar Y para la próxima tener más cuidado No hay que ser tan violento porque es peligroso No regale su firma por favor Está bien Tiene ya listo el chequecito Buen día Buen día Dijo No será que lo están ahí Está jugando Buen día No quedo yo No ¿Puedo ganar la mesa ahí? No será No las hacen muy buenas Me regala su firma por aquí por favor Un vasito de agua Ahí va a poner su nombre bien Por aquí por favor Disculpe Falto que me la estoy metiendo ahí Así es Muchas gracias Bueno Pues Vamos a A proseguir a lo siguiente Por favor Pónganmelo a nombre de De un corresponsable De ustedes Se lo voy a hacer bien Oye ¿Por qué tiene que estar el nombre de uno de ellos? Yo no tengo No tengo No tengo lugar Que andar los cobrados No tengo lugar No tengo lugar Que andar los cobrados ¿Por qué tiene que estar el nombre de él? Por si ustedes no sabían No tiene que estar el nombre de él Por si ustedes no sabían Nosotros trabajamos para él Así es de que Nosotros le podemos Así es de que La disconfianza La disconfianza Que ustedes lo toman a nosotros La toman a él Así es de que Vean por ustedes Y usted confía en esta parte A la cárcel Y por favor Por ustedes deberían de hacerlo Porque traigo una orden Nuevamente Si alguien se interpone Pues ahorita mismo Puede ser arrestado Por favor Regálmelo el nombre de él Sí Sí Por favor Hay un moreno No sabe mi nombre Aquí va Sí ahí por si No es que crean No es que Yo no puedo No es que Ahí está Muchísimas gracias Nosotros Nos pasamos a retirar El que era encargado Le doy 5 días Para que este dinero Estén en el depósito del banco Ay Ya lo puede perder Ay ¿Quién confió? Gracias Vámonos Estoy detectando demasiada hostilidad Aquí ahorita Y Mariona Espera para ahí Sí Venga Carmelo Venga Un grande sinvergüenza Un grande sinvergüenza Un grande sinvergüenza